¿Hasta dónde va a llegar esto, Violeta? Mira, yo creo que por el lado nuestro hasta el final. Yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario Osorio Xion trataron con mucha superficialidad el problema. Porque no es si están haciendo cosas indebidas o no. No es si sienten que han violado sus derechos a la privacidad o no. Ellos manejan temas de seguridad nacional. Y nosotros no podemos permitir que esos temas estén en oídos de delincuentes. Y de probablemente hasta asesinos, ¿no? Por el tema del levantamiento. Pero además es corrupción. Es corrupción porque estás desviando recursos. Que puedes destinar en temas de seguridad. Oye, ¿por qué subió 3 mil pesos el tema del huachicol? ¿Por qué los feminicidios? ¿Por qué todos los temas de inseguridad? Desde delitos de lesiones, homicidios, asaltos, todo. Porque todo el dinero destinado a seguridad y otros rubros, ya vimos a dónde iban a parar. Y no se vale. Entonces, por eso no debemos tomar tan superficialmente el tema. Pero por otro lado, todos tenemos derechos humanos a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos personales. Y más que a nosotros, a nuestras familias. Y muchas de esas listas... Mesli está muerta. Mesli está muerta. Mesli, sabemos del atentado. Héctor Montiel no ha hablado, pero también sufrió un atentado. Es cierto. Y si te pones uno por uno, en ese listado van varios. Y a varios que entraron a robar a sus oficinas. Claro, y que las desarmaron. Entonces, no son como que actos aislados, ¿no? Por una parte. Pero por otra parte, ¿por qué se sienten con ese derecho de usar el poder para estarnos amenazando, amedrentando, espiándonos y todo lo demás? Creo que no se vale. Creo que lo que justifica al Estado es el bien común de las personas que habitan en él. Y no puede ocuparse el poder para destruir. Entonces, yo creo que sí tenemos que luchar con todo. Yo pude contactar con Rodolfo, porque en cuanto, o sea, cuando el tema de espionaje lo detonó Rodolfo, ya era del cuarto escándalo de espionaje Moreno Valle, tres veces había estado yo incluido. Primero en los temas de corones electrónicos e internet, con lo hacking team, y luego con lo de los celulares, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿qué es lo que está haciendo falta? Que maten a mi hijo, ¿qué es lo que está haciendo falta para que yo hable? Porque no solo es mi tema y el tema familiar, son temas de seguridad nacional. Y entonces, busco a todos los que se habían filtrado, porque desde que antes que Rodolfo hablara, ya algunos medios habían filtrado otras personas que estaban interviniendo hasta con fotos y con todo. Y yo los busco, no los he encontrado, están desaparecidos. De hecho, busco a UQUID en la Cámara de Diputados y no había ido en todos esos días. Al único que encontré y que he estado dándole acá es Rodolfo. Y la verdad, mis respetos, y viviré, y yo creo que Puebla vivirá agradecido, porque es una prueba contundente decir, a ver, yo fui parte, fui la parte legal. Y aquí sí quiero aclarar, porque no quiero que la gente se vaya a confundir. Una parte es el trabajo que hace este centro de inteligencia en materia de seguridad nacional, que hace el CISEM, y otro es el espionaje que hace. Que ustedes saben que hasta que se creó una ley para legalizar el espionaje público y criminalizar a los actos de protesta y cualquier otra reunión que existiera para hacer... Desestabilizar... Porque le llaman sedición. Hay unos estudiantes que se... Que de ese lado estamos nosotros, sí, exactamente. Hasta los grafiteros, ¿te acuerdas? Hasta los grafiteros, los periodistas, a todos les fueron sacando su ley especial para criminalizar la protesta y la libertad de expresión. Pero ellos sí podían exceder, y por eso es que crearon esta ley, ¿no? Entonces, es muy diferente, y lo decía Rodolfo, en el CISEM hay... Para que ingreses es bien complicado. Para que permanezcas es bien complicado. Los códigos, tanto legales como de conducta, porque no solo es el tema de la legalidad, es el tema ético que se vale y se debe. Y es el tema también de la ineptitud que hay aquí. Porque ellos... Es total secrecia entre ellos igual. O sea, lo que hacía un dedo no lo sabía el otro. Y aquí todos se sabían, se compartían y se oló un rendajo. A partir de... Es lo que les perdió justamente, ¿no? No hay forma de ingreso, no hay forma de trabajo, es estar a ver... ¿Quiénes no tienen estrupulos? Como chismosa, ¿no? Sí. A ver, ¿qué chisme bueno tienes? Y si por ahí encuentro a alguien capaz como Arenal, porque tiene la formación, alguien capaz como Rodolfo, que se integra al equipo, ¿no? Y poco a poco empiezo a doctrinarlo para que hagan lo mismo. Como dice él, lo que seguía era... Lo que le pidieron después era que siguiera al empresario, a Nóz Salomón, y lo que seguía era el levantón. Porque él no estuvo dispuesto, por supuesto, a hacer esos actos ilegales, y por eso es que da la cara, ¿no? Entonces, pedirle a toda la población, pedirle al propio senador Luis Miguel Barbosa, que él nos dijo, a ver, todos los que le llevan nombre por nombre, denuncien. Bueno, él puede pedirle, requerirle, exigirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del Senado de la República, que inicie la facultad de investigadora por violación generalizada a los derechos humanos en el Estado de Puebla. Porque no fuimos uno, fuimos decenas de las listas que se han sabido, porque me cuenta Rodolfo que son muchísimas más, ¿no? ¿Qué sigue, Rodolfo? Continuar hasta donde está todo peinando. Ya vamos por la ONU. Ya estás aplicando. Ya me habías platicado. Ya me habías platicado. Yo dije que lo cumplía. Por eso. ¿Cuál es el estatus? Yo dije, no tengo para ir aquí a la Suiza, pero dinero no tenemos. Ni Rodolfo ni yo para estar yendo a Suiza. Pero elaboramos un documento y le pedimos a uno de los líderes de un grupo al que pertenezco que se llama UNETE México, que está Mireles, Autodefensa. ¿Ahorita estaba Carlos Mimensa ayer o en la mañana subió en la Haya? Primero fue en la Haya y después al alto comisario de la ONU. Estaba en el alto comisario de la ONU y habló, se hace, habla sobre tres asuntos, que es el de Rodolfo. Llevaba más asuntos, pero los básicos eran el de Mireles, el de Río de Sonora y el de Rodolfo. Sí, que son muy diferentes cada uno. Pero sí llevaba más porque las promoventes de alerta de género a nivel nacional, que vamos 26 entidades, también le entregamos varios documentos. Bueno, él hace referencia a Rodolfo. Pero los tres básicos fueron esos, entre ellos el de Rodolfo. Fueron presentados hoy, hoy, en la mañana de allá. Esto es, cuando se están buscando ya estas instancias, es una bola de nieve que no va a detener nadie. Porque no es la primera, o sea, te lo comentamos, PGR ya está. Rodolfo ya ratificó varios más. Estamos por ratificar, nos dijeron 10 días, llevamos como 7 días. CNDH, ya por lo menos de nosotros está la 73, 400, 74, 342, 349 del 2017 y 390 del 2017, que es la mía. Esas ya están ratificadas. Juicio político contra Eukid pidiendo desafuera, ya la presentamos y la ratificamos. Ampliación del juicio político contra Moreno, que ya sabemos lo que va a pasar. La subcomisión de análisis previo apenas se creó en abril, después de cuatro legislaturas que no se creaban. Pero con tanta presión, por lo menos, ya logramos que se creara. Y ya ampliamos la demanda y ya se radicó también en la subcomisión de análisis, que está formada por la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobernación. Ya está la solicitud ante el Senado de la República para que se maneje como un tema de violación generalizada. Antes eran garantías individuales a partir de la reforma del 2011, es a los derechos humanos, y ya no lo ve la Suprema Corte, sino la CNDH. Y ya está la ONU. Y lo que... ¡Denos ideas! No, espera, espera, es que a eso voy. Las mentadas de paredes también están. Oye, a quien crea que puede estar en esta lista de gente espiada, ¿qué se le sugiere? ¿Qué piensas que sea lo conveniente para...? Para que haga su denuncia, mira, finalmente... Pero, pero, a ver... El compromiso de nosotros es asesorar. Que se aserguen los... Porque, a ver, el tema del espionaje, él tiene que ver con la operación que hizo a partir del grupo que manejan estas gentes, ¿no? Primero Joaquín Arenal, Eukidi y todos ellos. Mi tema es también esto y lo de los correos y eso. Pero, ¿a cuánta gente siguieron? A eso es a lo que yo me refiero. O sea, hay muchas formas de espiarlas. Tú como pasivo y él como activo. Y lo sintieron, o cuánta gente sufrió persecución. Con todo gusto. O sea, esto es una cadena de favores. Y en lo que podamos apoyar, nos apoyamos entre todos. ¿Dónde los buscan? Pues, que ya me enamoré y no vayan a ser contra mí. A ver, nuestros teléfonos. Los que no pueden espiarlos, ¿a dónde los buscan? Yo les doy mi número, abiertamente, es el 2224732444, ahí estoy. De por sí ya lo tienen más que... Ya está visto, ubicado. Más que visto, ya por lo menos que sepan, ¿no? Mi Twitter es arrobavioletalagunesb. Porque al Facebook no entro. Entonces, mi Twitter es arrobavioletalagunesb. Y ahí con todo gusto, que me manden un mensaje. Que te contacten y ya... Ya yo les pongo seguir para que me manden un mensaje y ya les doy mi teléfono. Y que sea gente seria, por favor. Seguiremos platicando, porque es que esto es muy serio, es muy delicado. Y pareciera que nadie le da importancia. Eso es lo que a mí me preocupa. Como a otros temas también, ¿no? Mucho es miedo también, ¿no? Sí. Puede ser, pero, hombre, si ya estás ahí involucrado, porque pues ya te... O sea, te das cuenta de todos los que se quejaron hace tiempo. Sí, sí. No sé si por cuestiones políticas o porque de verdad sí existe una preocupación. Ya salieron todos los audios. De todos los que alzaron la mano. De no, no, ya han ido saliendo. Entonces, mucho el miedo de ching, ¿qué tal? Oye, solo del último listado. Son 367 archivos míos. Hablas mucho. ¡Qué violenta! Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Espero que tengamos oportunidad nuevamente de que vengan a compartir. Y que efectivamente esto que ya se hizo del conocimiento de toda la gente, pues pague con las consecuencias que debe de pagar. Nada más. Aquí la situación es que, más que lo documentado que ya estaba anteriormente por las decisiones periodísticas, es que ya hay evidencia sólida. Y todavía hay más, ¿no? Todavía hay más que estamos... Gracias. Él presentó más de 400 archivos. Sí, eso bien. Obviamente él no puede sacarlos. No. Pero se están filtrando por todos lados. Porque no son... Muchas gracias. Un gusto. Y seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Y cualquier cosa avísenos luego, luego. Y ya saben que alguien los está observando. Rafa te escucha. Rafa te escucha. No se vaya porque todavía tenemos a Juan Carlos Canales, que viene justamente a compartir acerca de un foro que es sobre seguridad en Puebla. Estamos organizando, algunos académicos, alguna gente de la iniciativa privada, y que no tiene ningún otro interés más que verdaderamente abonarle a que esta situación tiene que cambiar. No puede seguir así. La inseguridad de Puebla, por el lado que queramos analizar, está a niveles que nunca nos imaginamos que podríamos llegar. ¿Estábamos mejor? Cuando estábamos peor. Sí. No se vaya. En dos minutos regresamos.